Bienvenidos amigos a la etapa número 11 de este Giro de Italia, etapa del 16 de mayo de 2018 con salida desde Assisi hasta Osimo, 156 kilómetros con una dureza de etapa de 3 estrellas. Bienvenidos al análisis y el resumen de esta etapa. Bienvenidos a este resumen de la etapa del día de hoy, la etapa número 11. Una etapa espectacular, una etapa que fue brutalmente ganada por Simon Yates, como tal excelente corredor, la Maglia Rosa se impuso, como tal algo espectacular, algo sin duda alguna digno de una gesta ciclística. En esta etapa tuvimos grandes escapados en un principio como tal, incluso el mismo Esteban Chávez trató de recuperarse, pero en último momento pues le hicieron falta fuerza, estuvo un poco más recuperado que el día de ayer, en la etapa número 10, pero siempre tuvo algún problema como tal y no pudo acompañar a su compañero Simon Yates, pero pues es importante que logró como tal cumplir con el propósito de llegar y ya iba mejorando como tal, convirtiéndose en un excelente gregario. Uno de los colombianos, Sergio Luis Henao, se cayó en último momento, no pudo llegar con buen tiempo, pero bueno, esos son los gajes del ciclín. Richard Carapaz llega en la posición número 11, excelente por Richard Carapaz, conserva todavía su quinto lugar en la clasificación general. Tom Dumoulin llegó también ahí en el segundo lugar después de Simon Yates y la sorpresa más grande, Christopher Froome perdió 3 segundos con relación a Superman López, así que bueno, Chris Froome está en el puesto número 12, Superman López en el número 11 e iba a nuestros escarabajos colombianos. Richard Carapaz, como les decía, en la quinta posición, Simon Yates, el ganador de esa etapa, la Maglia Rosa, sigue en Maglia Rosa y la ganó como tal, esa etapa excelente. Un momento ya de regocijo para ellos a descansar en esa etapa. Mañana viene una etapa un poco también fresca para ellos, pero obviamente que todas igual son difíciles. Este, amigos, es la clasificación entonces de la etapa del día de hoy, la etapa número 11. Vemos entonces aquí la clasificación de la llegada con Simon Yates de primer lugar, Tom Dumoulin en el segundo lugar. Esta es ahora la clasificación general del Giro de Italia 2018. Vemos a Simon Yates de primer lugar, Tom Dumoulin en el segundo lugar, y ya que lo captura, pero ahí va, ahí va fuertemente. Richard Carapaz, el ecuatoriano, quinto lugar. Así que, amigos, este ha sido el resumen, el análisis de la etapa del día de hoy, una etapa marcada por la velocidad, el pavé, una etapa muy bonita, una etapa digna de admirar. Felicitaciones para el ganador Simon Yates. Y nada, suscríbase al video, amigos, compártalo, síganos en nuestras redes sociales, y sobre todo, activen esa campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos un video. Somos Deportlight, y este ha sido el análisis y el resumen de la etapa número 11 del Giro de Italia 2018. Muchísimas gracias. Gracias.